Hola, buen día chicos, buen día a todos, muchísimas gracias a los 106 suscriptores ya, un montanazo Y voy a mandar un saludo a José Valdés, que fue el suscriptor número 100 Y bueno, este tutorial lo iba a hacer y justo ayer estuve con un suscriptor por Discord Que acá en el canal me aparece como Elena Sánchez Y bueno, sacamos cuentas, justo que me consultó si valía Sería lo de vincular Que le surgió la duda de Vincular Le surgió la duda de que si a 120 de HP Serían Se le suman El de abajo, 480 Y después al nivel Vamos de 0, perdón Cuando el monstruo este que está vinculado Está a nivel de intimidad 0 Le suma 120 Cuando al monstruo que vas a vincular lo tienes en nivel, como te muestra acá 20, 40, 50 y 60 Te suma Por nivel 20 480 a los 120 ya tenidos Obtenidos Luego a eso, a esos 480 Si pasas a nivel 40 de intimidad Le suma 480 y así para los de abajo Así que super conviene No le daba mucho bolillo yo, pero vi que me subía bastante el poder cuando tenía más el nivel de intimidad Vieron, este solo y velocidad que es bastante importante Que te suma bastante Bastante, bastante Y este tendría que subirlo para que me aumente Este va super bien Y ya estoy por llegar el de acá abajo Pero cada uno tiene diferente Este velocidad Y este HP Y este también HP Que sería la vida A ver Este Ya tengo vinculado Y acá me faltarían subir Tenés que subirle la intimidad al Pokémon que está acá Al que vas a vincular Este Como no lo uso Hay algunos que no los uso O que los obtuve hace poquito Como este Este aumenta más Como tiene más Aumenta otras cosas Como S1 Para que sirve El Pokémon Este aumenta defensa Velocidad SP Attack Y SP Defensa Lo que más utiliza el Pokémon Vamos a ver a Mimichu Este está super bien Me falta este último Que sería para el HP Pero los demás están todos desbloqueados Así que bueno Tendrían que pasar Pokémon Por Pokémon Para Para saber A cuál le falta Y a cuál no Por ejemplo este Este va a subir Está justo Está bien Este no Porque como no lo uso Pero lo tengo que empezar a subir El Fucking Celebi Que no lo tengo No sé No me va a salir nunca Ya que no se usa Capaz que ahora me va a salir Y Y Lucha Que Me falta Llegar al nivel 70 Está La verdad Que está Muy bueno Y bueno Por ahora sería Todo Ahora estoy juntando Más Gears Para Para poder mostrarles Cómo hacer Un 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 Así que Ahora estoy juntando Un par De De Gears Le saqué A todos Los que tenía Que no utilizo Solamente dejé Acá Los más Los que utilizo Normalmente Que es hasta Por acá Abajo Hasta la abeja Charizard Ya no lo uso Casi nunca Pero bueno Este Este es el próximo Video Así que estoy aprovechando El evento Para sacar Doble Gears Acá Como les mostré Anteriormente Este Ya me Los tocan Todos Estos Ayer Me olvidé De Obtener Los Diarios El de la Mañana El de la Tarde Y La noche También Me los perdí No sé Estaba Colgado Bueno Un saludo Muy grande Y bueno Ahora como Tengo Gracias Al suscriptor Que está En el canal Como Elena Sánchez Tengo discord Por ahí Si alguno Quiere Que le ayuden Algo Este Dejarlo En comentarios Eso si No voy a poder Ayudar A tan Si es con mucha Urgencia Si es algo Muy específico Si pero Eh Haré lo posible Para Para tomarme El tiempito Y Y poder Ayudarlos Que es un programa Que Una PK Que no No la conocía Pero me dijeron Que esta Hace bastante Bueno Un saludo Grande Espero Les sirva El video Y si no Les sirve No importa Lo miraron Igual Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.